Hola amores, hoy os traigo el si te ríes pierdes y estoy con un amigo saca la mano o algo Pero una prueba de que eres real Es real Y vamos a hacer el si te ríes pierdes, bueno lo voy a hacer yo y él me va a contar chistes de mierda Entonces, ¿qué pierdo? Él me va a decir que tengo que hacer en plan prueba ¿verdad? Y por la prueba, pues me la dice él ¡Adelante con el vídeo! No, 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 que no, 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 tengo que reírme, no tengo que reírme ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja, ja, 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 ja Ya me sabía ¡Fuck it! ¿Qué coche gusta Papá Noel? Un Renault Buenos días, busco trabajo, ¿le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Si lo que busco es trabajo No, 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 no Mamá, en el colegio me llaman peludo Ricardo, el perro, habla Ya, ya, es viejo, es viejo, es viejo ¿Cómo se dice espejo en China? Aquí estoy yo Ya, ya, estoy a prueba de balas Abuelo, ¿por qué delante del ordenador con ojos... Fuck No hay certeza Y se equivocó Papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo? No sé, pregúntale a tu abuelo Vale, me lo sabía Entra un hombre con mucho pelo en la consulta del médico y pregunta Doctor, ¿qué padezco? ¿Padece usted un osito? Vale ¿Me puede ayudar, por favor? Mi hija se ha perdido ¿Cómo se llama su hija? Esperanza, imposible La esperanza no es lo último que se pierde Me acaba de picar una serpiente ¿Cobra? No, idiota, no le he hecho gratis Es que me he imaginado la serpiente y... Dinero, cabrón Que te rasgo, ¿eh? En plan el Brian y el Kevin La Jessie La Jessie Es un saludo a Jessica Vale, que... Me he reído Harás el reto de la canela Carela Me siento vlogger de maquillaje Carela Una cuchara No, no me moriré No ¿Me lo he comido en el Brian? No, no me lo he comido en la vida Mamá en el coñejo Mamá en el coñejo Mamá en el coñejo me llaman gorda ¿Y tú te has quejado ante la profesora? No Pues no dejes para marrana lo que puedas hacer Ya me sabía Yo tengo un bebé marciano Yo tengo un bebé nenuco Yo tengo un bebé Yo tengo un bebé ¿Por qué cuando entierran a un negro Le abren huecos a la taúd? ¿Por qué? Para que los gusanos salgan a movidar Ya me lo sabía ¿Se parece un negro con granos? ¿A qué? O Ferri Rocher ¿Sabes qué es una negra embarazada de un blanco? Un Tinder sorpresa Pues ya de esas Adivinanza ¿Qué es aquello que cambia de color Siendo rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, blanco? ¿Qué? El capullo de un negro masturbándose No es pa' tanto, no es pa' tanto, ¿eh? ¿Por qué los gallos no tienen manos? ¿Por qué las gallinas no tienen pechos? ¿Qué le pasa a una mujer cuando pierde el 99% de su inteligencia? ¿Qué? Que se queda viuda ¡Hala, tío, no! ¿Tío, no? ¿En qué se parece una mujer a un chuletón de ternera? ¿En qué? En que sí Ya se ha terminado por un lado Ya se le puede dar la vuelta No, no, no lo pillo David Tomás ¿Por qué no puedes engañar a un niño... ¿Abortado? ¿Por qué? Porque no ha nacido ayer ¡No, tío! ¿Vas a comer? Voy a comer Pienso de gato, chaval Pienso de gato Hoy os traigo bolas de pienso de la compañía Compi Es un pescadito Es que no se lo ven No se me vale No se me vale No se me vale No se me vale El cat food challenge. Mamá, mamá. Me pasas las galletas, cógelas tú, hija. Pero mamá, no tengo brazos. Lo siento, ¿sabes? Ay, menos de este, yo menos de este. ¿Qué es más gracioso que un niño muerto? Un niño vestido de payaso. Muerto. Es que no me esperabas a ver, muerto. ¿Te vas a comer? No, miro. ¿Qué me voy a comer? ¿Qué quieres? ¿La yema? ¿La yema de qué? Del huevo. Un huevo. Vale. Que lo pelo, no me lo comeré, eh. Te lo vas a tragar, no te lo vas a comer. Estás tú que me como yo esto, una mierda. Una mierda, eh. Una. Tragar, tragar. No, tío, que me mueres aquí. Tragar sin tapujos. Todo, todo, devolve. Yo tan feo que cuando sus padres lo llevaban de viaje, en el coche ponían un cartel en la parte trasera. Bebé a Mordor. No, 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 no. No. Había una vez un romano en mi casa. De repente, ya no había casa. De repente ya no había luz. Ya no había ni luces, ni cobre, ni nada en mi casa, eh. Va un romano a un médico y dice, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Si eres capaz de llenar la bañera. De llenarla. No. Qué asco. Me paso. Que me ha tirado, no. Yo no me ño. Yo no me ño. Los gatos dicen miau, los perros dicen guau, y las zorras dicen no te preocupes, tu esposa nunca se va a enterar. Perdiste. Perdí. Vas a llamar a alguien. ¿A quién llamo? A tu lección, y me vas a decir algo controvertido. ¡Controvertido! No me lo agarro. Hola. Hola. Dime. ¿Qué haces? Bueno, no va nada aquí a punto de verme y ya está. En la cama. ¿Tú? Nada, igual. Ah, no, igual. Es que te iba a decir una cosa. Sí. Es que me da vergüenza. No sé, Eva. Bueno, si... Si tienes muchos sueños, te dejo dormir. No, hombre, va a vivirlo. Yo no. No te vas a dejar convencida. ¿Tú te has olvidado de mí al completo? ¿Tú me has olvidado de ser así? Que sí, me sigues pensando. Como amiga. ¿Y no quieres quedar conmigo algún día? Hombre, podríamos ir a tomar algo. Pero volver conmigo no, ¿no? ¿De qué hablas? Eh, que te vas con la broma. O sea, que no. ¿Me escuchas? ¿Eso es un no? ¿A qué vienen esas preguntas? Mírate mi próximo vídeo. ¿Qué qué? Que te mires mi próximo vídeo. ¿Qué es lo que estás? Que tenía que llamar a mi ex para decirle si quería volver conmigo. Ah. Ah, pero me has dicho que no. ¿Que me estás grabando conmigo? Sí. Ah, güey. Ah, pues, un saludo a muchos millones. Un beso, chao. Que pasada. ¿Qué cabrón? Se abre el telón y aparece un gitano. Desaparece el telón. Vale con un romano también, ¿no? Se abre el telón y aparece un romano. Se cierra el telón y ya no hay cobre. ¿Y ya no hay qué? ¡Ya no hay cobre! Me he reído de mi chiste, ¿eh? No es el suyo. Un gitano con el ordenador. Ay, ¿qué pasa con el Facebook? Me dice su clave es incorresta. Entonces pongo incorresta, pero no se abre. Lo he aguantado, lo he aguantado. ¿Cuántos gitanos se necesitan para cambiar una bombilla? ¿Y la bombilla? Ninguno. Hacen una fogata y problema resuelto. No me lo esperaba. Yo pensaba que era el telón y no era el telón y la bombilla. Se lo está. Pero sí. Vale, he perdido. Si haces la mierda esa de la botella challenge, ¿sabes? A la primera, te salvas. Si no, doble castigo. ¡Doble castigo! Vale, vale, lo intentaré. Pero porque soy buena haciéndolo, ¿eh? ¿Me dejas dos intentos? Uno y medio. ¿Uno y medio? ¡Qué labrón! Medio. Medio. Ahora uno. ¿No cuenta? ¿Cuenta? ¡Aceptado, aceptado! ¡Aceptado! ¡Qué gana! Ya lo fregará la madre. ¡Mamá, feliz día de la madre! Nada. Gracias por hacerme comer comida de gato. Un huevo. Canela. Amar a mi ex. Muchas gracias por todo. Si os ha gustado, dadle a like. Y suscribiros en el botón de abajo para más vídeos como estos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Dum, dum, dum!